Música Y yo no canto por la vea Y con pa'l por la serrida Tanto para mí que me Que perdió la vida Y yo no canto por la vea 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 Yo te enrabo en el camino Yo te enrabo en el camino De flores y de diamantes Ayúdidos Y yo no canto por la vea Y yo no canto por la vea